Bla, 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 bla. Pasan muy rápidos los diálogos. Yo no los logro leer. Se viene la primera victoria, pero... No hay que cantar victoria todavía Tengo una pequeña ventaja, me gusta ver el medidor de cuanto llevas de sangre y todo eso Ah, que lindo, limpio el poco de spam Me encanta cuando empiezan de spam Si, a huevos Uy, eso es lo único que saben hacer es el movimiento y por nuevo Y es la única manera que se llegan a recuperar haciendo el mismo movimiento Una y otra vez o agarrándote Joder What? El Striker te puede romper el combo? Como? Wow No sabía que el Striker podía romper el combo Eso es bueno Hay que aprender a hacerlo Creo que ya muchos jugaron con Kenji Si, porque ya me tocaron muchas personas que sabrían jugar con Kenji Ah, si Y la típica esquina Si Era obvio What? Y se apretó los botones del pato al Lobo No me salió Ah, pero bueno KENJI WINDS KENJI WINS KENJI WINDS KENJI WINDS Adios Es como Wayne Jossys el anunciador Es que es el ojo Ay O sea si aquí fallece un combo ya fuiste Si era obvio Me tocó con el mismo Astroso de Genshin Wow Me va a hacer un ataque a distancia Si ya fueras ¿Por qué están tan pinches miedosos? Por dios Ay dios mío santo Qué pinches miedosos Pero hazles un pinche ataque a distancia Y están de pinches viejones Uff es que yo también me descuido bien y bonito Así como no me voy a descuidar Uff la esquina What Wow En la esquina te baja mucho No sabía que el Ay Kenji es muy horrible Finisher Y le hicieron como un test Para ver como sería el funcionamiento de Mortal Kombat 3D La voz me recordó el juego de World Gods De Nintendo 64 De hecho si Este juego está muy bueno Ese Guard World Porque yo me acuerdo muy bien de ese Guard World Y era Muy bueno Tenía esa Tali que cerró un recuerdo ¿No? Oh Podrías un Krenji Tino de edad Y ese mismo Tino de edad Ay Ya mard Tino de edad 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 Tino de edad